¿Qué tal amigos? Somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar este cable de alta temperatura color negro. Tenemos este cable de alta temperatura para diferentes rangos de temperatura. Lo tenemos para 125 grados centígrados, 150, 200, 250, 450 y 550 grados centígrados. Y también, como pueden ver las características de este cable de alta temperatura es que tenemos que su conductor principal es multifilar. Consta de varios filamentos lo que le da su flexibilidad. Luego viene una cubierta que es de silicón o cerámica dependiendo del grado de temperatura. Y tenemos su cubierta aquí que es una cubierta tejida y es de color negro. Este cable lo manejamos en diferentes calibres. Entonces, lo tenemos desde calibre 18 AWG, tenemos calibre 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 AWG. Y también lo tenemos en un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Y también tenemos de calibre de 250 mcms, 350 y 500 mcms. También tenemos cable de alta temperatura como el que tenemos aquí que es de un solo conductor. O también lo tenemos de múltiples conductores. Lo tenemos de 2 conductores, de 3 conductores, de 4 conductores, 7 conductores, 9 conductores y 12 conductores. Y lo manejamos también en diferentes colores. Lo tenemos en color negro, blanco, rojo, azul, verde. Y manejamos presentaciones en rollos de 300 y 500 m. Contamos con cables de control, cables flexibles, cables termocople, cables de red UTP, fibra óptica, cables contra humedad y rayos ultravioleta, cable BFD o variador de frecuencia, profibus, cables de control y fuerza, de instrumentación, de control, cables de control, cables de seguridad y alarmas, termocoples, así como cables especiales para semáforos, aeropuertos, entre otros. Todos en distintos calibres, ya sean blindados y sin blindar. Ok amigos, pues ya les presentamos el cable de alta temperatura color negro. Lo tenemos para diferentes rangos de temperatura. Lo tenemos desde 125 grados centígrados hasta 550 grados centígrados. Lo manejamos en diferentes colores. Lo tenemos en color negro, en color blanco, en color verde, en color azul y en color rojo. También lo tenemos para diferentes calibres. Lo tenemos desde calibre 18 WG hasta calibre de 500 MCM. Ok amigo, si tú tienes algún requerimiento ya de cable de alta temperatura, comunícate con mis compañeras de servicio a clientes y proporcionarle todos tus datos para que ellas procesen tu pedido y te lo hagan llegar lo antes posible. Aquí abajo de este video aparece nuestra información de contacto, nuestros teléfonos y nuestros emails para que te puedas poner en contacto con mis compañeras de servicio a clientes y ellas te proporcionen la cotización, las hojas técnicas, la disponibilidad y el tiempo de entrega. Si la información que te proporcioné el día de hoy te fue de utilidad, por favor regálame un like aquí abajo de este video, dale un clic en el botón de me gusta y si quieres estar enterado de todos los productos que te van a ayudar a hacer tus proyectos con las especificaciones que el cliente te está solicitando, suscríbete a nuestro canal aquí abajo de este video, dale un clic en el botón de suscribirse. Bueno, me despido deseándote que ganes muchos proyectos, que tengas mucho trabajo y que siempre siempre te vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!